¡Muy mal pedo, güey! Yo creo que todos, pero bueno, yo a nivel personal le perdono algunos detalles, pero a ver, de Atlántico Dima. Pacific Rim es una película realmente churresca, la 12 de Uprising, estamos hablando de Uprising. Es el churro más grande del planeta y la decepción más grande en el aspecto de que no sale Black Mariah. Pero es que no es mala, curiosamente. No, no es mala. Tiene muy buenos efectos especiales. Bueno, no esperábamos menos de una película como Titanes, o sea, la neta, lo único que queremos es que tenga buenos efectos. Pero tiene un detalle, y ahí me apoyas por el canalito, y ahí no sé si coincidas. ¡Contra la pared! No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Haz de cuenta que la primera Titanes del Pacífico, las dos son caricaturas glorificadas de sábado en la mañana hechas películas, ¿no? Con robots gigantes. Pero la primera era como una animación de Pixar en la cual le gusta a niños y grandes. Y la segunda, le bajaron mucho niveles nomás para chavitos y adolescentes. La segunda es totalmente para dos cosas. Uno, hacer que los sueños húmedos de los fanses de Evangelion se patinen, vivan en el orgue. ¡Sí se puede hacer Evangelion! Con los de inteligencia artificial, los... No es Evangelion. Se sube el piloto, ¿no? Colón. Puta tensión, antes de brincar... ¡Ah! Tiene como jiribilla. Pero me queda muy claro que de una película de sci-fi muy rara, que es la primera, hicieron la versión... Es aventura más que sci-fi, no tienes ciencia. ¿Cómo se llama la... el Jumanji espacial? ¿Saruta? No. Satura. 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 Hicieron la versión Satura con robo. ¿Este es Satura? Este es Satura con robo, pero sin juego. Sin juego. No hay juego. Esto es cosa serio. No sé qué pensar, güey. Cosas serias, ojo. Uno, lo primero que tienes que pensar es en dejar el cerebro colgado en la puerta, güey. No hace sentido en la mayoría de las cosas. La mayoría, nada tiene sentido. Tiene coherencia, cohesividad con la primera. Sí, con algunos elementos, pero no como historia. O sea, ¿te respeta varios elementos de la cámara psicotrópica? Muy bien. Sí, porque al final yo soy el que no lo he visto. ¿Tiene varios elementos que te respeta? O sea, ¿está en la misma continuidad? Hacen referencia de que todo esto pasó, estamos 10 años después. ¿De que Aydris Silva es el papá de Son Trooper? Sí, por eso le está yendo tan mal en China, por dos detalles. Una, porque recuerden de Star Wars, dijeron que no le ha habido también allá en China, porque John Boyega es feo. Y tal cual, dije, pues en China ya serían los primeros números y le está yendo de la fregada. De carajo, de carajo. Pero aparte, por otro detalle que no vamos a mencionar, porque China tiene algo que ver con la historia. Pero, por ejemplo, algo que a mí sí me molestó, y es por lo que concuerdo contigo, de que apaga el cerebro antes de verla, es ¿cómo es posible que los pilotos mejor entrenados son los pinches cadetes de 16 y 17 años? Eso, eso es de las cosas que dices, por eso es Saruta, por eso es Saruta. Porque dices, wey, a ver, espérame un tantito, ahora resulta que esa es la toma psicotrópica. Esa es la cosa precisamente, por eso te digo, tienes que dejar el cerebro afuera, porque si empiezas a juzgar desde el momento de que, ¿cómo esta mendiga y squincla se pudo robar tantas, este, ah, spoiler alerta, se pudo robar tantas pinches piezas para hacer su Jägger? O sea, ahí... Es Riri Williams. No. Ya, wey, desde ese momento ya tienes pedos con la película. Es, neta, no, tienes que entrar en blanco, jolón, tienes que entrar en blanco en el cerebro. Y salir como Boyega. En negro. Fíjate que hay lo único que pudiera ser como explicación de por qué los chavitos manejan los Jäggers, los chavitos son más hábiles cada vez para videojuegos, y cada vez un robot tiende más a videojuego. Podría ser algo similar y podría ser algo que justificara de cierta manera, y aparte, obviamente para el público, ¿no? Al que sea algo bien chido, tú ya tuviste pedos con la película, porque ya estás pensando. Ya tuviste pedos con la película. No manches. Esa justificación ya te va a dar pedos con la película. Eso me encanta porque quiere decir que cuando ni pienso, pienso, gracias, que es maldito. No, más bien te esfuerzas mucho por pensar, wey. Cuando te dicen, no piensas, te esfuerzo, no, sí tengo que pensar. No, no lo hagas. No tienes que buscarle justificación a nada. Un squincla construye un mini Jägger. Ajá. ¿Mini Jägger? Un mini Jägger, porque es un mini Jägger. Es un Bumblebee. Sí, es un Bumblebee. Scrapper. Esa es Scrapper. Es de Mazinger. De hecho, esa se llama Scrapper. Esa se llama Scrapper, literalmente. Y tiene el mismo aspecto físico como el gordito chapanito. Exactamente. Esa es la primera. La segunda, la squincla tiene la suficiente... De hecho, sí, sí, es cierto. Rápidamente, es un Mazinger mal hecho en ese sentido, porque hasta le copian lo del Scrapper que se ponía para volar. Sí, todo. Pero otro detalle, el mayor defecto, y lo entiendo porque David Snyder, que es el director en esta película, recordemos que fue el showrunner de Daredevil, es bueno, pero la gringó demasiado. O sea, tú lo ves en los montajes cuando te llevan a cómo están haciendo las modificaciones de los robots, que es el mismo robot de distintos colores. Eso perdieron... ¿El showrunner de la segunda? Es muy ruso. Y acá todos los robots son el mismo, todos son Gypsy, Avenger, de colores. Menos uno. Y aquí es donde viene la onda de los fanses de Evangelion. La onda de todo esto es que mientras están acá patinándose con los de la corporación rara, dices, ahí es donde se patinan mal plan los fanses de Evangelion. ¡Ay, sí se puede! Vean cómo sí se puede. La segunda burla más grande para los fanses, y que a mí me divirtió mucho porque tiene una gran referencia, te sale el EVA 2. Sale el EVA 2. ¿Así? ¿Eva 2? No, y se llama Atena. Atena. Pero estructuralmente es el EVA 2, el color es el de EVA 2, y curiosamente, y curioso y paradójicamente, acaba igual que el EVA 2. Split. Güey, ahí los fanses de Evangelion se van a rasgar las vestiduras y van a decir, ¡Maleditos, lo hicieron! Ya no tendrá chiste cuando yo vea mi versión 10 años después, no es cierto, porque está en producción, ¿no? Güey, lleva 20 años en producción. Yo lo sé, yo lo sé, por eso. Yo sin The Shell. Va a ser exactamente. Cuando salió, es que Güeta lo está haciendo. No, güey, Güeta sigue con el Hobbit. Peter Jackson no los deja en paz. Entonces, pero... Caja mucho, güero. La cuestión de todo eso, y como bien dice DC, la cosa es que los chavitos son los machicuepos. Acá hay una de las cosas más chidas. Pero a ver, espérame, ¿cuántos cadetes había? Son ocho cadetes. No, no, pero en todas las instalaciones que había... Ocho cadetes. Ah, ya, ya, 20 mil robots. A ver, a ver. Son los niños héroes, güey. No me había dado cuenta. ¿Quién se avienta en la bandera? De hecho hay uno. El problema, carnal, es que cuando empiezas a cuestionarte todas esas cosas... Ya valió madre. La película ya valió madre para ti. O sea... No tienes que cuestionarte nada. Tú llegas, te sientas y ves. O sea, es como si fueras a ver cualquiera de Transformers con el afán de disfrutarla. Ver explosiones, ver madrazos, ver coches. Se acabó. Aquí ves mecas, aquí ves... No sé si los... ¿Monstruos? Sí. Sí, sí salen los dos. Acá está bien Merol, maldito monstruo. Curiosamente... Está Merol. Es uno. No te voy a decir nada. Está Merol. Pero, curiosamente, uno de los problemas que también tienes... Transformers molesta menos porque desde el principio nunca tuviste una base que fuera mejor que esta obra. Este en escala es mayor, pero en desarrollo es peor. Sí. Y, por ejemplo, no es mal en ese sentido. Si esto hubiera sido la uno y la otra es la dos, es como cuando llegó Cuarón a las de Harry Potter. Donde se establece algo y de repente le subes el nivel. Me duermo a los 10 minutos, no a los 5. Exactamente. Bueno, ¿ok? Entonces, pero por ejemplo, entre los otros detalles que nuevamente está planteado para el público gringo, para un público adolescente que se siente identificado, Chingón es su target. Ya los viejitos que nos gustaba... ¿Por qué sería lo interesante del otro? Eran militares formados que efectivamente se tardaban un chingo. Y acá... No, ¿cuántos pelagatos robieron? Jason Todd podría manejar un Jaeger. Sí. Tal cual. De hecho, es la clásica película en la que llegan los chavitos. Es como si fuera un Skywalker. No, un Skywalker. Es como si fuera un Skywalker que llegan los chavitos y los militares. Es el tema de cualquier persona. Presidente. Al igual. Si has dicho, necesitas subirte a esta nave y pilótela. Nunca he sabido. No importa, tú subes. Como en Black Panther. La puse en inglés para que le entiendas. Ah, ok. Es el clásico. ¿Has manejado un aspirador así? No importa. Ya sabes, güey. Ya sabes. Pero eso, por eso me gustó a mí la película. Porque lo que yo iba a ver, que es lo mismo por lo que fui a ver Classific Ritmo. Yo quiero ver Juggers contra Kaijus y los demás. A mí no me importa. A mí la película me dejó despecho en el aspecto en que no me mareó como es Transformers. La dos es pésima en eso. La dos o la tres. No me acuerdo cuál es. Pero patética. Lo único que sí te sirve, que debes tener en cuenta, si te gusta eso de la corrección política y esas estupideces, es que en la primera película ya te dejaron por sentado que esto es una comunidad global. Entonces ya, ves negros conviviendo con orientales, conviviendo con alemanes, conviviendo con... Y ya no te brinca, güey. Ese dentro del argumento está solucionado. Tiene su autoseife en ese momento. Y honestamente, como sabes que tienes que dejar el cerebro colgado, ni lo tomas en cuenta hasta que hasta el final... Claro, curiosamente eso pasa en la película, dejar ese cerebro colgado en una escena. Exactamente. Es que todo esto tiene un antecedente. Yo no dejaré de ver jamás a mí la que me encanta, porque se me hace una gran sátira. Muchos lo consideran mala película, pero a mí se me hace una sátira excelente de guerra, de mecas, y todo eso de la globalización es Starship Troopers. Ah, Starship Troopers. Es Excelsa. No, pero hay güeyes que dicen que es una mala película. Los críticas serias dicen que sí. A mí se me hace... Yo lo puedo decir seriamente. De las cosas más fregones que he visto. Checa, carnal. Seriamente lo digo. Starship Troopers es lo mejor. Crítica seria, güey. ¿Qué respuesta ya? Ok. ¿Y con eso terminamos o lo seguimos? Nada más para terminar. ¿Los otros 10 minutos? No, no, no. No, así ya. Deja el cerebro... Punto y coma. Uno, no justifiques nada. Acepta lo que está pasando como está... Sí. Y la película vas a salir así de que... Yo la vuelvo a ver, güey. Ah, güey. Y la... Sí, ah, güey. Yo la vuelvo a ver. Es lo que te iba a decir. Entonces hay atractivo visual. Hay mamines. Y papines para las mujeres o para los chinos no hay, ¿verdad? Sale el hijo de Clint Eastwood. Bueno, pues salir del selva, ¿no? Y del selva creo que es... No. 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 Es que dijiste... Sale ahí... Sale el flashback. Bueno, sale el flashback, así tres segundos. Pero, ah, ok. Pero lo más chido es que al hijo de Clint Eastwood solo le faltó decir... Go ahead. Make my day. Y dice, güey. Sí, es duro. Es lo... Y tiene la escena para hacerlo, pero se ve igual de genial. Güey. Es la cosa más entretenida. Que no tienes que buscarle explicaciones para nada. Ves monstruos. Ves robotseses. Y dices, güey, yo la vuelvo a ver. Pues en pocas palabras es la definición de una película palomera. No, es la definición de una película para divertirte. Period. Un detalle nada más. Y este es para el buen Logan, un compañero que le encantan esos robotsitos y eso. La parte cuando presentan... No, y... Para que se haga Patreon. Para que se haga Patreon. Este... La cuestión es esta. Es dólar, güey. Y nos falta uno otra vez. Nos faltan 43, ¿no? Este... Dólares. Este... Precisamente cuando está la chica que sabes que es la... La que tiene scrapper. Es la fan... Es la fan girl. De estos robots y es... Ojo, ahí está Atena. Ta, 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 ta. Todas sus características. Es la más rápida. Y la pueden comprar si se van a este link. Es lo único que les faltó, güey. Es decir, para que compres todos estos juguetitos. Pero, güey. El hecho de ver a... Aleva 2. Ahí. Y ver la posibilidad de que eventualmente vas a ver un Evangelion bien hecho. Güey. Yo la vuelvo, güey. Sin miedo. Listo. 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 Gracias por ver el video.